Los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad tendrán competencias para actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección del presidente del gobierno, durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma, en principio durante los próximos 15 días. Así figura en el Real Decreto-Ley que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. De esta manera, el ministro de Sanidad tendrá amplios poderes para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública y podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento. Por su parte, el Consejo de Ministros también ha facultado al titular del Interior, Fernando Grande Marlasca, para tomar el control de las policías autonómicas y locales en aplicación del estado de alarma, por lo que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior.